¿Y ahora se viene esta gran definición con la gente de Takura? Sí, ahora el domingo otra vez a recuperar un poco las piernas y otra vez a jugar otra final. Felicitaciones. Gracias. Cristian, ¿qué tiene este Peñarol que gana tanto en estos últimos tiempos? Buen grupo, yo creo que el grupo es lo más importante, Hugo sabe formarlo y creo que eso es lo que nos lleva a ganar tanto título. Bueno, y hoy un partido cerrado como imaginaban, me imagino que contentos por cómo se termina dando, pero un rival duro también venú, ¿no? Sí, la verdad que nosotros sabíamos que físicamente se dan un pasito arriba nuestro, entonces teníamos que esperarlo, aguantarlo, aguantarlo y aprovechar las que nos quedaba y así fue. Bueno, y ahora un partido con mano a mano ahora para otro título absoluto, en este caso ante Takural. Sí, la verdad que otra vez a recuperar las piernas en tres días y a volver a intentar ganar la orejona. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias.